Bueno, bueno, bueno mis queridos Saiyans, aquí continuamos en Mordent Mystery de nuevo y ya sabéis el tema de la cámara, ¿vale? Me salió una cosa de estas en el per labial de estos, tengo el labio inflamadito por un lado Bueno, me he hecho mi pomadita y tal Lo curioso es que es un coñazo porque me la tengo que echar cada 4 horas Hombre, imagino que para que se vaya rápido, para que haga más efecto Cada 4 horas va mejor, esto máximo de 5 veces al día ¿A vosotros chicos os pasa? ¿Os sale eso ahí en el labio? ¿Sabes? Como que se os inflama ahí un poquito una zona del labio y ya está No todo, ni mucho menos O sea, una mitad del labio pa' un lado quizá Y no ocupa tampoco todo Es como un cuarto de labio chiquito, arriba a mí ¿Os pasa? Comentar ahí comentarios, curiosidades chicos Vamos a compartir cositas Si tengo que desempatar prefiero esto Bueno, no, no, prefiero esto Que decida el juego chicos, 2 a 2 Que decida el juego Decide el juego chicos, no han votado, no se han decidido Y... uy Se va de dineros Ajá LOL, el vestido de la abuela chaval El vestido de mi abuela, loco Mira, aquí es con el colgante de pro Ya sabéis chicos, soy un fanático de fijarme en la ropa en Roblox Me gusta Y esto pues es lo que hay Qué grande, qué grande Soy el murder, soy el murder Empezamos siendo murder en el carbón Los niños se han portado mal Estaremos carbón Ajá Hola, hola, qué tal Aquí es el sheriff y me revienta la... La personita esta Ostras No, lo que yo te diga chicos Lo que yo te diga Lo que yo te diga brother Ay, no le he dado a la otra Quería darle a la otra y no le he podido dar Tío Ostras, está aquí Oh Lol Vale Sorpresa, Pop Jejeje Surprise Vale A mí me da igual chicos Que vengan Uy, el Messi Regatea cuchillos Messi Vale 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 Ahí va Oh Buah El cuchillo chicos Desde Pekín, eh Desde Pekín Pero desde Pekín Uy Uy Uy, 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 uy Lo tenemos adelante Lo tenemos adelante a Leo Lo tenemos adelante a Leo Lo tenemos adelante a Leo Buah Joder, Messi Este que ha conseguido un mundial No vayas, eh Wow Lo tenemos chicos Lo tenemos Va a girar, eh Oh A falta de 4 segundos Me dio el de los dólares Lo que yo digo chicos Soy malo hasta de murder De series Soy malo de todo Yo caigo siempre Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? Eh, una cosa os digo Que me quiten lo bailado Lo que he llegado a disfrutar Flipar Lo que he llegado a disfrutar yo A ver chicos Por aquí estaba viendo yo gente Estaba viendo yo La ropa de la gente ¿Esto qué es, tío? Madre mía Qué estrambótico, tío Esta me va con 200 pelos a la vez El del Messi Aquí ya lleva una bata de plumas O algo raro ¿Qué llevas, tío? No sé lo que lleva Es que tampoco se está quieta la gente ¿Sabes? O sea, no puedo ver vivo Que la gente es que es hiperactiva, tío No se están quietos un momento No se están quietos Es como entra Roblox Ah, 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 ah ¿Sabéis? Es como Dios Párate quieto Por favor La ultra mega hiperactividad La gente vive estresadísima Vale Dicílo cazo Para que tú veas las skins Sí, claro Para que yo vea la ropa Y podemos opinar Y podemos decir Ostras, qué guapo esto Ostras, qué guapo lo otro Ostras, es una idea para el rol Uy, 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 uy Vale, esa no es murder Se hubiera quedado conmigo Y me hubiera rajado Cuando me hubiera visto Vale, perfecto Vamos a ver Cuidado porque yo no me fío de nada En cualquier rincón puede estar esperándome Mi final La cuestión es Que nadie se crea Que yo soy el murder Porque me acerco a él Resulte que sea el sheriff Y me Me va a la C ¡Oh, Dios! Mira, ahora esta sí que se está quieta Para ver la ropa No sé si elijo bien al lado Vale Pues nada, chicos Parece que el cine está bastante tranquilo Ajá Vale Esta de azul no sé yo, ¿eh? No sé, sí Muy detrás mía llega Cuidado, 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 cuidado Cuidado que la azul La de... ¡Hola, acabo! ¡Hola, no! El del colgante del pro La madre que te parió Encima era silencioso Ay, la madre que lo trajo Ropa bien, normalita Bueno, un hello kitty abierto ahí tal y cual Con otro debajo Bueno Estilo de vestir ¿Qué tendrá? 12, 13 años como mucho Dando gracias Y ya... Madre mía Yo si algún día tengo una hija Espero que por lo menos se vista decentemente Que no voy a tener hijos nunca Pero bueno Y un hijo, ¿eh? Yo no quiero que se vistan Raro yo A su estilo A su gusto Pero eso de que se respeten, ¿sabes? No eso de que van ahí como... Es que siendo realistas, chicos Hoy en día Tanto los tíos que van con camisetas Para que se les vean su trabajito de gimnasio Van medio en pelotas Hablamos claro Van medio... No me gusta eso Eso es caca Ay, chicos Lo vamos a hacer Nos despedimos Y nos vemos en el siguiente video Ha ido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!